Ante un evento tan importante como son las elecciones generales, la ciudadanía espera con ansias un proceso limpio, transparente y sin inconvenientes, principalmente porque los últimos procesos electorales han estado empañados por múltiples irregularidades. En esta próxima ocasión se agrega un nuevo factor al torneo electoral con el voto automatizado, ya que será la primera vez que en el país se implemente esta modalidad. Todos los actores de la sociedad dominicana están prestando mucha atención a todos los pasos que debe dar la Junta Central Electoral para la implementación del voto automatizado en la República Dominicana, porque es un evento trascendente, un evento que debe salir fortalecida a la democracia. El pasado 28 de febrero la Junta Central Electoral convocó a una licitación pública internacional con carácter de urgencia para la adquisición de 11.000 equipos para identificación de votantes y votación automatizada, así como todos los equipos necesarios para su implementación, para ser utilizados en el proceso de las elecciones primarias de los partidos políticos el próximo mes de octubre. Pero lo que más ha llamado la atención es el hecho de que la empresa favorecida con la adjudicación DigiWall en el año 2012 le fue suspendido el registro de proveedores del Estado por un periodo de un año debido a un incumplimiento de contrato, a solicitud de la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación Optic. Nosotros entendemos que en ese momento la inhabilitación a esta empresa debió ser permanente. De hecho, la Oficina de Tecnología de la Información hizo una solicitud que por las violaciones graves que había cometido esta empresa, la inhabilitación sea permanente. En esta oportunidad tampoco hubo ningún proceso en contra de DigiWall. Para agregar a la falta de confianza en la empresa suplidora, analizamos los estatutos financieros del 2016 y 2017, donde se puede observar que la empresa DigiWall solo tiene un capital de 5 millones de pesos. En el año 2017 obtuvo beneficios por 1.106.000 pesos y su patrimonio total asciende a 34 millones de pesos entre pasivos y activos. Entre los pasivos se puede notar que debe más de 32 millones de pesos. Tiene en efectivo en caja solo 230.000 pesos. Esto hace que quede claro de que no existen indicios de que esta empresa haya gestionado alguna vez un contrato de esta cantidad de dinero, de 20 millones de dólares. Seguimos hurgando entre los documentos de la licitación y nos llama mucho la atención que la comunicación que se le envía a las empresas que presentaron propuestas, que fueron Miss Corp, Prodacom, DigiWall, Omega Tech, Multicómputos y IQ Tech Solutions. Cuando se les notifica la adjudicación, expresa claramente que a solicitud de la empresa a la que se le otorgó el contrato, o sea DigiWall, se establece una especie de compromiso con la Junta Central Electoral y esta empresa para una contratación futura para la compra de los equipos restantes para las elecciones de febrero y mayo del 2020. Llama más la atención que esto quede precisamente plasmado en la propia acta de adjudicación. En esta crónica de una licitación adjudicada a Futurista, se puede leer algo muy gracioso. Ellos establecen de que DigiNor le dará los mismos precios, pero punto y seguido hay otro párrafo donde se puede leer. La condicionante consiste en que los precios a intervenir serían productos de una discusión o acuerdo entre las partes. Entonces, no entendemos. Si ofrece DigiWall el mismo precio, ¿por qué agregar que los precios a intervenir serían productos de una discusión? Una discusión que solo le conviene a DigiWall cuando aumente los precios. Pero mientras tanto ya tiene adjudicado un contrato para las elecciones del 2020. Nunca antes visto. Sobre todo porque queda muy claro que la Junta solicitó adquirir equipos para el proceso de automatización para las primarias internas de los partidos, que tendría lugar en octubre de este año. Pero ya en esto hablamos de las elecciones que están por venir. Aunque en otras ocasiones la Junta Central ha adjudicado la compra de equipos por rubros o renglones entre diferentes empresas ofertantes, en esta oportunidad llama la atención y lo vemos en el acta de adjudicación que la empresa a la cual se le adjudica el contrato establece que si le compran todos los renglones a ellos, incluirían una especie de maletín para el traslado de los equipos, que era parte de los requisitos para la compra y que estaban cotizados en los precios de los demás oferentes. Al analizar las evaluaciones técnicas de los equipos ofertados, pudimos notar que el inversor portátil al cual estarán conectados los equipos, en un país donde no hay luz, debe tener una capacidad mínima de 1000 watts. Sin embargo, la única empresa que presentó una propuesta con un equipo de menos capacidad, en este caso 500 watts, fue la empresa seleccionada como la idónea para suplir los equipos. Consultamos con técnicos en el área sobre esta situación y coinciden en que un equipo de menos de 1000 watts podría no ser suficiente para dar energía a todos los equipos. Según los expertos, el consumo de estos equipos podría ser de 750 watts. Solo 500 pondrían en peligro el proceso. Y vemos cómo recibió la misma puntuación que recibieron todas las empresas que cotizaron 1000 watts. ¿Quién explica esto? Jennifer María García Cabrera es la esposa de Henry Antonio Báez García. Y este es hijo de Rosa Ibelice García Miguel, quien se desempeña como subdirectora del Jardín Botánico Nacional desde el año 1981, ganando un sueldo de 95 mil pesos mensuales. Según su declaración jurada de bienes, estuvo casada con León Te Rivera Sánchez, uno de los socios fundadores de la empresa de vallas Colorín, quien posteriormente vendió una gran parte de sus acciones a Carlos Osoria, que todos saben que es socio de Félix Bautista. En su declaración jurada de bienes, establece un patrimonio declarado de unos 52 millones de pesos. Pero en su declaración jurada no está un apartamento que posee en la exclusiva zona de Brickell, que por propiedades similares podemos estimar que tiene un valor aproximado no menos de 700 mil dólares.